Extraños misterios resueltos por Reddit e Internet En este video exploraremos juntos una serie de misterios desconcertantes que encontraron su resolución gracias a la comunidad de Reddit y otros rincones digitales Pero antes, no olvides suscribirte En un intrigante relato, el usuario de Reddit, Bradbury1920 compartió su experiencia al descubrir notas misteriosas en su dormitorio Estas notas abarcaban desde inocentes recordatorios hasta afirmaciones perturbadoras Creando un enigma en su lugar y en su hogar La incertidumbre y el desconcierto llevaron a Bradbury a buscar respuestas entre la comunidad virtual La resolución del misterio llegó de la mano de un comentarista identificado como Cooker Luck Este astuto detective sugirió que las notas podrían haber sido escritas por el propio Bradbury debido a una posible fuga de monóxido de carbono en su hogar La presencia de este gas podría explicar la variedad en el contenido de las notas y los cambios de comportamiento asociados Este intrigante caso destaca la importancia de la vigilancia ante situaciones aparentemente inexplicables en el hogar La participación activa de la comunidad virtual permitió descifrar el enigma y más crucial aún alertar sobre una potencial amenaza para la salud del Bradbury Las notas inicialmente enigmáticas revelaron una historia de peligro latente que subraya la relevancia de la colaboración en la resolución de misterios cotidianos Descubrimiento en un hospital psiquiátrico abandonado En una exploración intrigante, el usuario de Reddit Boneless Hot Dogs tropezó con un enigma al descubrir un dispositivo peculiar en el sótano de un hospital psiquiátrico abandonado El objeto desconcertante desató especulaciones y teorías entre la comunidad virtual alimentando la intriga en torno a la historia del hospital y la función del enigmático dispositivo La resolución del misterio llegó gracias a la colaboración y conocimiento colectivo de la comunidad de Reddit Los usuarios identificaron al dispositivo como un autoclave utilizando comúnmente para esterilizar ropa de cama y equipo médico en entorno sanitario La revelación eliminó la nebulosa del misterio que envolvía al objeto transformándolo de un enigma desconcertante a un elemento esencial en la gestión de la higiene hospitalaria Este descubrimiento en el hospital psiquiátrico abandonado destaca la capacidad de la comunidad en línea para resolver enigmas y compartir conocimientos especializados Además, subraya la importancia de contextualizar los hallazgos en entornos abandonados donde objetos aparentemente inusuales pueden tener explicaciones prácticas y cotidianas Encuentro a Satoshi Purple City La trama de Purple City, un juego de realidad alternativa lanzado en 2006 alcanzó su zenith con el misterio de encontrar a un hombre llamado Satoshi Los jugadores se vieron inmersos en una búsqueda que desafiaba sus habilidades deductivas y su ingenio Sin embargo, después de años de integrante incertidumbre La solución finalmente emergió gracias a la destreza de Tom May, un usuario de Reddit Tom May adoptó una estrategia vanguardista al emplear el reconocimiento facial de inteligencia artificial en una foto de Satoshi Después de 14 años de tenaz búsqueda, May logró desvelar la identidad del esquivo personaje revelando el rostro detrás del enigma Este éxito no solo resaltó la habilidad de la comunidad para resolver acertijos complejos sino también la convergencia entre tecnología y entretenimiento interactivo en el mundo de los juegos de realidad alternativa La historia de encontrar a Satoshi en Purple City se convierte así en un hito que ilustra como la colaboración en línea y las herramientas tecnológicas pueden descifrar los secretos más elusivos incluso en los mundos ficticios más enigmáticos Video I Feel Fantastic La aparición del inquietante video I Feel Fantastic en Internet generó un alboroto ya que su contenido oscuro y la figura robótica protagonista suscitaron teorías de origen criminal La comunidad en línea se vio intrigada y en busca de respuestas el escritor G. Slit emergió como el detective digital que resolvía el misterio G. Slit indagó en la historia detrás del androide y rastreó sus orígenes hasta John Bergeron Un creador que en lugar de estar vinculado a actividades criminales había concebido el video como parte de su proyecto titulado Tara Este hallazgo reveló que el video no era producto de maquinaciones siniestras sino más bien una obra de arte de un innovador creativo La resolución del enigma destacó la importancia de escudriñar más allá de las apariencias superficiales y cómo la habilidad para reconstruir narrativas puede transformar lo que inicialmente pareciera inquietante en una expresión artística La historia de I Feel Fantastic se convirtió así en un ejemplo de cómo la comprensión más profunda puede desmitificar incluso los elementos más oscuros de la cultura en línea Si te está gustando este video no olvides darle like y suscribirte Imagen embrujada de Teletubbies La circulación de una imagen perturbadora en el subreddit de imágenes embrujadas donde personajes se disfrazaban de Teletubbies sembró inquietud y especulación sobre posibles fenómenos paranormales Ante la incertidumbre, el youtuber Scar Teter se emergió como el investigador que arrojaría la luz sobre este enigma Scar Teter profundizó en la procedencia de la imagen y descubrió que fue tomada en un hospital en el Reino Unido a finales de los años 90 Contrario a las teorías paranormales, el contexto reveló que la escena estaba vinculada a eventos mundanos y no sobrenaturales Esta resolución demostró la importancia de contextualizar las imágenes ya que a menudo lo aparentemente inexplicable puede tener explicaciones simples La historia de la imagen embrujada de Teletubbies ilustra como la interpretación de las imágenes puede influir en la percepción del espectador recordándonos la necesidad de escudriñar más allá de las apariencias para comprender la realidad subyacente detrás de fenómenos aparentemente misteriosos Marcas de extraterrestres en un campo El descubrimiento de extrañas marcas en un campo en Hampshire, Inglaterra, por parte del usuario de Reddit Robo66 generó especulaciones sobre la posibilidad de que fueran signos extraterrestres o patrones de círculos en las cosechas Sin embargo, la comunidad de Reddit demostró ser una fuerza poderosa de resolución de misterios al arrojar luz sobre este enigma Los internautas, al analizar detenidamente las imágenes proporcionadas por Robo66 concluyeron que las marcas eran, de hecho, trincheras excavadas por pruebas arqueológicas antes de un proyecto de construcción Esta resolución ejemplifica cómo la colaboración en línea y el intercambio de conocimientos puede desmitificar fenómenos aparentemente misteriosos El caso de las marcas en el campo subraya la importancia de considerar explicaciones lógicas antes de recurrir a teorías más fantásticas En la era digital, la sabiduría colectiva puede desentrañar enigmas y disipar la neblina de lo desconocido proporcionando respuestas fundamentales y científicas ante fenómenos inicialmente enigmáticos El misterioso pin titulado Wires capturó la atención del comediante Nate Fernald quien, al no encontrar información relevante en Google, decidió compartir su descubrimiento en línea La ausencia de datos sobre este peculiar objeto desencadenó la curiosidad de la comunidad virtual y rápidamente los detectives de Internet se unieron para descifrar el enigma detrás de Wires Tras una investigación colaborativa, la comunidad descubrió que Wires era simplemente un error tipográfico un malentendido que había llevado a la confusión inicial El pin no tenía un significado especial ni se asociaba con algún evento en concepto particular Este caso ilustra cómo la comunidad en línea puede colaborar eficientemente para resolver pequeños misterios y aclarar confusiones aparentemente intrigantes El incidente del pin Wires destaca la capacidad de la sabiduría colectiva en Internet para abordar y disipar incluso los enigmas más pequeños y aparentemente sin sentido demostrando que a veces lo desconocido simplemente puede ser un malentendido esperando ser aclarado por la colaboración en línea Zombie en Seattle El desconcierto se apoderó de Seattle cuando un video en TikTok mostró a una mujer con apariencia de zombie generando especulaciones y temores sobre un posible apocalipsis zombie La figura des señalizada y los chillidos perturbadores en el video provocaron conmoción en la plataforma llevando a algunos a creer en la presencia de seres no muertos Sin embargo, la verdad detrás de aparente amenaza zombie se desveló cuando se identificó a la mujer como Kimberly Kai Contrario a las sospechas de un apocalipsis resultó que Kai estaba utilizando maquillaje para simular la apariencia de un zombie como parte de una protesta contra la vacunación contra el COVID-19 Esta revelación cambió la narrativa inicialmente alarmante transformando el evento en un ejemplo de expresión artística y política El incidente destaca como las apariencias engañosas pueden generar pánico subrayando la importancia de obtener información completa antes de llegar a conclusiones precipitadas La fusión de expresión artística y activismo en un contexto viral demuestra cómo las plataformas en línea pueden convertirse en escenarios para narrativas inesperadas y a veces sorprendentes Si te gustó este video no olvides suscribirte, activar las notificaciones para ver más contenido como este